Hola como esta Honduras, un gusto saludarles, miren nada más esta ha sido la evolución de mi hijo, todavía mejor y lo mejor de todo vean nada más con un delicioso tamal que se va a comer en este momento verdad hijo claro que si, a ver, a ver, a ver ese es, ya puede comer de todo y que tal el sabor del tamalito delicioso, esta rico, y el primero de diciembre, el primero que se come en diciembre si, pero esta delicioso, esta delicioso verdad, cuéntele a la gente como, a que sabe sabe como cuando mi mami me, en el pleno 24 me da un tamalito, me ponía un limón un chilito y delicioso, delicioso verdad mi amor, me extrañaba el sabor ya de los tamalitos quiero torrejas también torrejas, ok, ahí está comiéndose el tamal y muy agradecido del apoyo verdad bastante agradecido con la gente que me ha apoyado, que la gente que ha creído en mí que ha orado por mí, le diré muchísimas gracias y Dios todopoderoso es justo y lo mejor es que Dios no pide nada a cambio, más que oraciones y portarse bien si, entonces así vamos a estar de ahora en adelante así vamos a estar bueno, provecho mijo, siga con su tamalito sí, creo que conméveno gracias 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 gracias